Hey, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Javier Hernández de Piloto Android Y es que, no sé si ustedes saben la noticia de que Samsung está jugando sucio a los usuarios O sea, no está viendo la cara de estúpido, se podría decir así En cuanto ellos están limitando el rendimiento de sus celulares Tanto de celulares en gama alta, como los últimos Samsung Galaxy de la serie S S22, S21, S22 Ultra, entre otros, ¿no? Y también teléfonos de gama baja Y es que Samsung está reduciendo, está ralentizando los equipos de los usuarios Bueno, de una manera, la verdad, yo digo, no tan amigable, ¿no? Es como imponiendo algo Y es que ellos están ralentizando el funcionamiento de los equipos Y la verdad, eso no está bueno A mí eso no me agrada mucho, por lo menos si tú dices una justificación Mira, le estamos haciendo esto por esto y por lo otro Pero, por ejemplo, vamos a solucionar el problema Lo que ellos están haciendo es que están ralentizando con esta aplicación Y esta aplicación no se desinstalar de tu dispositivo Si tú supieras que no, no se puede desinstalar Como pueden ver aquí No tenemos la opción de nosotros desinstalar lo que es esta aplicación de nuestro teléfono Samsung Pues, y lo que ellos están haciendo con esto es ralentizando Pues, repito, hay más de 10.000 aplicaciones en la Play Store Pues, que no están funcionando bien en los Samsung Entre ellos están Netflix, YouTube, muchos juegos, Call of Duty Y todos esos juegos no están funcionando bien Díganme ustedes, ¿qué aplicación no va a haber entre 10.000 aplicaciones que tú no uses? Por ejemplo Entonces, mi gente Un usuario de la China o Corea Lo que hizo fue que Él instaló unas aplicaciones de Antutu, BenSmart De esas aplicaciones que miden el rendimiento Pero, él se dio cuenta que había una diferencia Que estas aplicaciones no estaban dentro de las 10.000 aplicaciones Que Samsung no deja que el dispositivo ejecute a alto nivel No deja que se desempeñe como debería desempeñarse Entonces, lo que hizo fue que una de estas aplicaciones Él le cambió el nombre Y la puso a ejecutar en un Samsung Galaxy S22 Ultra Por aquí le voy a dejar la imagen Entonces, se vio un cambio diferente Cuando él cambió el nombre De la aplicación de Antutu I don't know, no sé De esas aplicaciones que miden el rendimiento Lo que hizo fue Que el teléfono bajó el rendimiento Entiende A mucho más de la mitad de lo que debería ejecutar la aplicación Entonces Dejó la otra aplicación En el mismo teléfono Le dejó con el nombre original Y lo que hizo fue que nos dio los números reales Entienden mi gente Entonces Samsung Dijo sobre esto Que ellos van a investigar sobre este caso Pero que tú vas a investigar Samsung Si tú sabes lo que está haciendo Es lo mismo que hizo Apple Pero Apple lo hizo con los iPhone Ya muy antiguos Para que tú te cambies Ellos los No sé cómo se dice Los ralentizan Para que tú tengas una justificación de cambio Pero en este caso Samsung está haciendo Hasta con los últimos modelos El teléfono que ha tirado No al mercado Como te digo En esto están los Samsung Galaxy S22 Ultra Y la serie S22 Entonces yo entiendo La verdad que eso no está bien Entiende Porque si tú me dices a mí Estamos ralentizando El Samsung Galaxy S10 Por ejemplo No está bien Pero más o menos Una notificación No mira Por el ahorro de batería Que se yo que Pero Samsung está haciendo esto Quién sabe de cuándo Mi gente Y para mí Que lo están haciendo Desde el inicio Cuando se comenzaron A explotar los teléfonos Estos Los Samsung Galaxy De la serie Note 7 Para evitar eso Para evitar sobrecalentamiento En el teléfono Pero hay otras maneras Que esto se puede hacer O también tú puedes decir Mira esta aplicación Optimiza esto Lo otro Y nos da una justificación A nosotros Mira por qué Estamos usando esto Y lo otro No Ellos dicen que van a investigar Pero ellos saben Lo que están haciendo Así que hemos vivido Unos cuantos Un tiempo engañados Por parte de Samsung Creyendo que nuestro dispositivo Está ejecutando Al 100% Ya sea un juego Una aplicación Y la verdad no es así Estamos siendo engañados Por la empresa Samsung Y quizás por otras empresas También Pero que nosotros Todavía no hemos enterado Mi nombre es David Hernández Déjame aquí debajo En los comentarios Que tú opinas de esto Disculpa porque estoy aquí No tengo el teléfono Ni un trípode Aquí grabando No tengo el teléfono Ni un trípode Perdón Estoy grabando Con la cámara frontal Bueno Déjame que tú opinas Aquí debajo En los comentarios Mi nombre es David Hernández De Piloto Android Hasta la vista baby I'll be back No tengo el teléfono No tengo el teléfono No tengo el teléfono